La hierba mate es nuestro aliado de todos los días con nuestro rubro de las hierbas medicinales. Trabajamos con las hierbas, justamente las combinaciones de repente para el tereré, para un buen tereré. Y entonces acá utilizamos la hierba clásica, utilizamos la hierba compuesta de repente y los plantines de hierba para tener en la casa también. Entonces como actividad de hoy, justamente con los compañeros, estamos obsequiando los remedios yuyo para tereré y le damos también la hierba clásica para que sienta el sabor de nuestras hierbas medicinales también. Hace dos años que habilitamos oficialmente acá en el Mercado 4, este espacio ya físico, donde la gente puede venir a aprender muchas cosas. Algunas técnicas inclusive de nuestro tereré, de nuestro mate, algún tecito también digestivo que de repente consumimos también los paraguayos. La visita es de todos los días, la gente puede contactar con nosotros a través de la página del Facebook, Tereré Literario. General Aquino, 1013, Casi José Asunción Flores. Estamos desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y si van a venir en grupo, solamente a través de reserva, también preparamos tereré rupá, verán algunas comidas tradicionales. Y el tereré también que ofrecemos acá, el de 5.000 guaraníes. ¿Fines de semana también? Fines de semana, ahora también vamos a habilitar por el verano.